Este jueves en un acto protocolario frente al Palacio Amarillo, se realizó por parte de la Gobernación de Santander la entrega de 28 ambulancias nuevas para diferentes municipios del departamento. El gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, acompañado por su esposa Rosita Moncada de Serpa y el secretario departamental de Salud, Wilson Peña, fueron los encargados de entregar a los alcaldes y gerentes de centros de salud y hospitales las llaves de estas ambulancias. Los municipios favorecidos esta vez fueron Jesús María, Elato, Río Negro, Cabrera, Barichara, La Aguada, Coromoro, Zapatoca, Charta, Capitanejo, Ocamonte, Puerto Wilches, Cepitá, Páramo, Curití, Cabrera, Huaca, La Belleza, Los Santos, Matanza, Florida Blanca, entre otros. 35 mil millones de pesos en dotación en diferentes hospitales, pero una dotación excelente de equipos de primerísima categoría y 15 mil y pico de millones de pesos en ambulancias, más de 100 ambulancias que hemos entregado. De manera tal que estamos muy satisfechos de haber hecho esta obra tan importante por Santander. El gobernador afirmó que en el campo de salud quedó una crisis profunda nacional que afecta al departamento, señalando que en materia de infraestructura se invirtió en la construcción de ocho nuevos hospitales, 56 hospitales adicionales donde se realizaron adecuaciones en lo relacionado con las deudas de las EPS a los hospitales, el gobernador de Santander agregó que la crisis no se ha solucionado y la cartera crece cada vez más. En lo relacionado con el tema de las ambulancias, el secretario de Salud Departamental agregó que las ambulancias son básicas, teniendo planeada la entrega de tres medicalizadas. Estas son todas las ambulancias que se entregan el día de hoy, son básicas, las medicalizadas se entregan la próxima semana, que son tres, una de San Vicente, hospital universitario y hospital psiquiátrico. Hoy se entregan 28 ambulancias, en los cuales está para Jesús María, El Hato, Río Negro, Páramo, Curití, Cabrera, Barichara, La Aguada, Coromoro, Zapatoca, Charta, Huaca, La Belleza, Los Santos, Capitanejo, Ocamonte, Puerto Wilches, Girón, Chipatá.